¿Estás considerando utilizar Google Workspace for Education en tu institución? De seguro has escuchado de todos los beneficios que representa y el sinfín de posibilidades que ofrece, pero quizás no tienes idea de dónde empezar. Hay muchísimas opciones y decisiones por tomar. Por suerte Digital Family está aquí para ayudarte. Queremos hablarte de los servicios de acompañamiento que tenemos para ti y para tu institución. Con nuestro apoyo podrás ajustar los beneficios de Google Workspace for Education a tus necesidades y las de tu equipo de trabajo. Con nuestro servicio de implementación técnica desde cero, te brindaremos asesoramiento personalizado, que te permitirá alcanzar una configuración completa de Google Workspace for Education con establecimiento de permisos, el tipo de organización que podría resultar más conveniente, la creación de usuarios o grupos, los accesos para tu comunidad educativa. Y todo con el soporte continuo de expertos en el uso e implementación de Google Workspace for Education. Con este servicio irás desde cero a cien y tendrás la seguridad de que habrás elegido las mejores alternativas de Google para llevar a tu equipo de trabajo y a tu institución a un nuevo nivel. No dejes que las dudas que tengas sobre la implementación te detengan. Con Digital Family puedes estar seguro de que estás dando el paso correcto hacia un entorno educativo digital eficiente y seguro. Contáctanos hoy mismo para comenzar tu viaje hacia el éxito con Google Workspace for Education.